Hola que tal amigos mi nombre es Zulema Salazar y adivinen donde me encuentro estoy aquí en Daino Tierra de Dinosaurios y recuerden es el primer parque temático de su tipo en el estado de Baja California y una atracción principal para todo el turismo así que no les digo más vamos a conocerlos y acompáñenme a vivir esta hermosa aventura en Daino Tierra de Dinosaurios podrás apreciar la creación genética de todos nuestros dinos y de igual manera podrás tener la oportunidad de verlos en su hábitat natural y recuerda que toda la interacción será supervisada por nuestros guías para tu seguridad personal y ya estamos dentro del vagón mágico de Daino Tierra de Dinosaurios en donde adivinen que a quien van a conocer al doctor que le da vida con su ADN a estas magníficas criaturas ¿están listos para conocerlo chicos? ¡Hola amigos! Soy el doctor Tim Parker y en esta ocasión nos quiero invitar a Nueva Aventura a que conozcan nuestro nuevo museo y nuestro nuevo laboratorio todo esto lo vamos a realizar en este vagón del tren donde vamos a viajar 65 millones de años atrás en este vagón hicimos los experimentos para traer a los nuevos dinosaurios a la vida ¡Nuestros Dainos los podrán ver en el Safari Jurásico más adelante! Y ahora sí, también dentro del vagón mágico encuentras una parte que para mí fue muy linda que es la incubadora de dinosaurios de cómo se ven ellos dentro del cascarón y también pueden ver aquí abajito de cuando empiezan a darles vida al dinosaurio Podemos ver en nuestra línea del tiempo cómo empezaron desde el mar como peces hasta llegar a ser estos grandes animales que conocemos como los dinosaurios y también durante la línea del tiempo vamos a llegar a ver cómo a partir de los dinosaurios llegamos hasta el hombre actual pero si gustan conocer más sobre nuestra línea del tiempo y más información de Dino, tendrán que venir a averiguarlo Uno de los importantes restos fósiles que encuentras dentro del vagón de Dino Tierra de Dinosaurios es este bebé T-Rex que se encuentra a mi derecha en donde podrás aproximadamente ver la altura que tenían siendo apenas unos bebés Y bueno amigos, yo aquí estoy divertidísima en el site de Dino Tierra de Dinosaurios en donde puedes venir a audicionar para ser partícipe de una maravillosa película Y ahora estoy con este hermoso Triceraptor quien es un poco más pequeño pero no cabe duda que son muy divertidos Y en este momento vamos a entrar al área de Safari tienes que tener mucho cuidado porque no sabes que puedan hacer estos majestuosos animales Estamos aquí con Marco quien es el encargado de nuestro parque jurásico en el que nos va a explicar un poquito acerca de este recorrido Bueno este recorrido tiene algunos monumentos de dinosaurios que nos representan a varios de los dinosaurios que aparecieron en la región de Baja California como es Alberto Saurio Alberto Saurio las características es que es un dinosaurio más pequeño que el Tiranosaurio Rex y tiene las mismas, es el mismo dinosaurio solo que con medidas un poco más pequeñas Y a ver Marcos, explícanos un poquito aquí de cómo se llama este dinosaurio Mira este dinosaurio es Diposaurio Diposaurio lo que tiene es que tiene un poco de mala conducta porque cuando viene gente que es muy fea él avienta un poco de veneno Esto normalmente no pasa con los visitantes de Mexicali pero si usted va a venir es importante que venga bañadito porque si no Diposaurio luego se pone un poco mal y quiere atacar a las personas Y bueno y ahora si uno de los dinosaurios que seguramente ustedes ya vieron en películas por eso ya conocen algunas caricaturas La verdad yo no me recuerdo el nombre pero aquí estoy con Marcos que es uno de los expertos Entonces Marcos ¿Cuál es el nombre de él? Él es un pterodáctilo Él se llama Twinkie y es un pterodáctilo hembra Si usted pasa por aquí por el parque Vicente Guerrero se podrá dar cuenta que arriba quien resguarda todo el parque es la pareja de Twinkie él es nuestro otro pterodáctilo y Twinkie está con la espera de sus nuevos bebés así que si usted viene en los próximos meses podrá ver varios pterodáctilos en este parque Bueno nuestros dinosaurios normalmente no se comen a los visitantes para que usted venga sin miedo solamente a niños que se porten muy mal y mamás muy regañonas Eso no es cierto niños están bien resguardados así que si te quieres portar mal aquí pero divertirte está perfecto Y ahora sí ¿Cuáles son los horarios en los que puede venir el público en general a visitarnos? Ustedes nos pueden visitar los sábados a las 5 de la tarde en nuestra función y los domingos a la 1 y a las 3 de la tarde hay que estar 20 minutos antes para poder comprar sus boletos y entrar al recorrido y recuerden estamos dentro de las instalaciones del parque Vicente Guerrero y ahora sí yo ya me voy porque me quiero seguir divirtiendo con estos dos pequeñines así que nos vemos y bueno amigos después de este divertidísimo recorrido en donde ya me tomé fotos allá con los huevitos de dinosaurios después me pasé al área de souvenir y me llevé dos que tres cositas que la verdad sí necesitaba me vine al área de comida a descansar un rato pero la verdad es que ya me quiero subir a la nueva atracción que es el trampolín Ok y estoy en el área de restos fósiles un poquito cansada porque andábamos divirtiéndonos verdad Casandra ahí en la brincolina y a ver Casandra explícanos un poquito que es lo que los niños, los adultos pueden hacer aquí ok, esta parte es la más importante de todo el recorrido porque de aquí pueden salir paleontólogos que nos pueden ayudar en México es demasiado importante aquí buscamos los fósiles de los dinosaurios y los niños se divierten demasiado porque les explicamos datos sobre el dinosaurio que tenemos aquí que es una sorpresa y bueno su hábitat natural que hacían y todo eso entonces a empezar a excavar exactamente y amigos ya para terminar yo la verdad estoy muy muy feliz porque porque me hice amiga de todos los dinosaurios y me encuentro en un área que es el teatro en donde tú podrás convivir, conocerlos mejor y aparte tener actividades recreativas con los personajes además también tiene una nueva actividad que los dinosaurios estarán bailando estarán interactuando con ellos y los estarán conociendo mejor aquí a mis espaldas tengo a un bebé cuello largo ¿cómo se llama? su nombre es Pequeño Bronco Pequeño Bronco muy bien y ve Pequeño Bronco quiere morderme pero porque porque tiene poquita hambre verdad me dijiste hoy no se ha comido los dedos de los niños traviesos que vienen aquí quiere comerme el sombrero pues amigos no olviden visitar Dino Tierra Dinosaurio van a pasar un ambiente muy muy agradable familiar y aparte van a tener muchas actividades recreativas así que no se olviden de venir está dentro del parque Vicente Guerrero los horarios ya lo saben ustedes así que nos vemos y un beso hasta la próxima